Hola, buenas noches. De vera, de vera creen que yo me voy a molestar porque ahora andan diciendo que el vestido lo hice blusa. Yo creo que es mi ropa y yo lo puedo utilizar como a mí me parezca. Si yo lo quiero usar como falda, como blusa, como gorro, como calcetín, es mi ropa y yo siento que desde que es mi ropa puedo hacer con ella lo que yo quiera y yo siento que la persona que sube, que yo uso el mismo vestido como blusa y la otra vez lo mismo, yo creo que esa persona no tiene ni ropa y ni ropa interior creo que tiene y por eso es que me juzga tanto, pero repito es mi ropa y la puedo utilizar como a mí me parezca, como a mí me guste. Ustedes cuando no les gusta un vestido o algo, lo botan. Por ejemplo, este vestido sí me gustaba mucho, me lo regalaron, pero me salió picadito, entonces lo corté y lo estoy ocupando. El otro pues me gusta más como blusa que como falda, o sea que ustedes botan la ropa. Pues la verdad yo siento que no, la ropa tiene doble uso. Si usted quiere y usted pues no sé cómo es que no hablan, yo tengo dinero y yo soy la que me gusta utilizar bien la ropa y tengo mucha ropa. Mire, voy a hacer un video donde toda la ropa que tengo, pero a mí esta me gusta, sí. Pero no boten la ropa, no boten la ropa, no sean así. Esa persona que anda hablando de mi hijo de polla, yo creo que ni calzón tiene, que por eso anda hablando tanto de mí. Qué barbaridad. Sí me convencen que no tienen vida.